Con el sabor de Dios, unidos por Cristo Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mi Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mi Cielo Nuevo y Tierra Nueva, donde vamos a vivir Cielo Nuevo y Tierra Nueva, donde vamos a vivir A que tu te vas y yo también, a la Nueva Jerusalén A que tu te vas y yo también, a la Nueva Jerusalén A mi Dios le duele el corazón, al ver a este mundo tan perdido Porque si lo dijo en su palabra, que a mi Dios le duele el corazón A mi Dios le duele el corazón, al ver a este mundo tan perdido Porque si lo dijo en su palabra, que a mi Dios le duele el corazón Genesis 66 Búscalo y lo encontrarás Con tus ojos tú lo verás Búscalo y lo encontrarás Y con tus ojos tú lo verás Y es la magia del sabor ¿De qué? Unidos por Cristo Pero qué sabor Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? A que tú te vas y yo también A la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también A la nueva Jerusalén A mi Dios le duele el corazón Al ver a este mundo tan perdido Porque si lo digo en su palabra Que a mi Dios le duele el corazón A mi Dios le duele el corazón Al ver a este mundo tan perdido Porque si lo digo en su palabra Que a mi Dios le duele el corazón Búscalo y lo encontrarás Con tus ojos tú lo verás Búscalo y lo encontrarás Y con tus ojos tú lo verás Oye este rico mambo Pero con sabor a manzana De los unidos por Cristo De los hermanos Calé ¡A la buena! Esto es Llegaron las pegaditas Salen la orquesta Música Voy por el mundo Voy predicando El evangelio A toda criatura Voy por el mundo Voy predicando El evangelio A toda criatura Pero Y aquel que lo rechace En el último día Condenado será La orquesta de Paquito Macario A la abuelo B, 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 J, José Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis ojos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos En vuestras scraganos Quiero levantar mis manos Quiero levantarme y voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar un voz Salen, salen, siguen pa'lante B-B-B-B-J, José Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor, pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Por la vida que me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Jesús Me encontraste en la cuna y en el barrio Grande fue tu amor conmigo Pagarte no puedo, mi vida Señor Jesús Pagarte no puedo Señor, te adoro con toda mi alma Música Pero que sabor Gonzalo en la orquesta Música Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que me faltan los pies Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Y seguimos con el sabor de siempre De Paquito Macayo Y su fiesta B, 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 J, J, J Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Unidos, unidos cantando adiós ¡Suega! Solamente al ave de hermano Cristo pronto viene La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Y esto va con gozo ¡A la bueno! Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré, con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré, con el corazón. DJ José ¡Sorrígase que el señor le ama! Música Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré, con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré, con el corazón. Música Con el cariño de siempre, unidos por Cristo Música Pues viste decir adiós a mi familia Prometerles regresar y nada es seguro Pero la lucha que yo hago es por ellos Para que tengan un hogar, un futuro y sus metas alcanzar Gracias señor, por poder llegar aquí En esta gran nación, donde trabajo con amor Pero ha llegado el momento de regresar a casa Extraño a mi familia Y en las calles de mi Guatebella quiero recorrer Música El favor de siempre Música 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 Quiero regresar a mi Guate linda Música 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 Muchas cuentas tengo con mi Señor Música 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 Salvador, si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo bien, porque todas las cosas son suyas, mi vida también. Mi vida también, solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Y hoy te entrego todo mi ser, Padre, porque todo lo que soy te lo debo a ti, milagros de Jesús. B-B-B-B-J, José, B-B-B-B-J, José. ¡A la bueno! Si David, tu siervo, que fue un gran rey, y que mil tesoros llegó a tener. Con sus labios dijo, todo es de Dios, y lo mismo suyo le ofrezco yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo bien, porque todas las cosas son suyas, mi vida también. Mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Música 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 Oh, te alabamos. Música Oh, Jesús Gracias Señor por esta primera producción, a ti te cantamos Señor. Música Los embajadores, la fuerza joven. Música Música Un milagro Dios quiere hacer en mí, un milagro Dios quiere hacer en mí. Música Quiere sanarme, quiere sanarme, quiere sanarme, quiere limpiarme, quiere llenarme con su gran poder. Música Música Un milagro Dios quiere hacer en mí, un milagro Dios quiere hacer en mí. Música Quiere salvarte, quiere limpiarte, quiere llenarte de su gran dondez Música Un milagro Dios quiere hacer en mí, un milagro Dios quiere hacer en ti Música Quiere sanarme, quiere limpiarme, quiere llenarme con su gran dondez Música 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 Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo, en tus mansiones yo te alabaré Música Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo, en tus mansiones yo te alabaré Música Música Y a seguir gozando, con la huarachita, de la reina del cielo Música Pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí, Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, lléname de ti, oh mi Señor, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti, quédate aquí Señor, quédate aquí, quédate aquí Señor, quédate aquí. Oh Señor, quédate aquí, oh mi Señor, quédate aquí. Queremos tu poder Señor, queremos tu poder, queremos tu poder Señor, queremos tu poder. Oh Señor, queremos tu poder, oh Señor, queremos tu poder. Y queremos, mando, mando. B-B-B-J, José, B-B-B-J, José, Reina del Cielo, y Sonomusic Internacional. La reina de los cielos, carávalo, pero con gozo. Nuestros servidores necesitan de ti, nuestros servidores necesitan de ti. Oh Señor, llénalos de ti, oh Señor, llénalos de ti, oh Señor, llénalos de ti. Oh Señor, llénalos de ti.